Hace bastante, hace un año, vienen investigando este caso. ¿Se los puede considerar como arrepentidos? ¿Ellos admiten esto o es una suerte de probation? No, usted sabe que a lo largo de este caso nosotros hemos podido corroborar y desentrañar toda una matriz corrupta que se generó a partir, o al calor del poder de turno, donde distintos funcionarios, a través de la unidad privada del gobernador del entonces Mario Das Neves, organizaron una maquinaria delictual destinada a recaudar dinero de una caja negra, conformando una caja negra dineraria, que provenía del pago de coimas de empresarios de la construcción, todos los cuales tenían al cobro certificados de obra ya realizados. Es decir, la investigación nuestra no va sobre obra no realizada, sino sobre el pago de sobornos a los funcionarios públicos, con la finalidad de cobrar antes que otros o antes que otras acreencias del Estado. Esto conformó un monto fideral, mensual, que era distribuido por los funcionarios públicos, ya le digo, en una cantidad que conformaba entre 10, 12 hasta 13 millones de pesos mensuales, los cuales aparecieron en un allanamiento, de manera fortuita, tuvimos la oportunidad de secuestrar una planilla Excel, donde se establecían los montos que cobraba cada funcionario y que este dinero además provenía de cheques. Entonces conseguimos números de cheques, fotocopias de cheques, pedimos los originales a las entidades financieras y pudimos corroborar que estos venían de la construcción. Es decir, el error que acá cometieron quienes participaron de esta maquinaria delictual es idéntico al que cometieron en Curitiba quienes incursionaron en el caso de Lavallato. Usted sabe que ahí se pagó una transacción con un cheque que provenía de esta maquinaria delictual lo que descubrió y fue la punta del iceberg de toda la investigación. Claro. Pero bueno, digamos, tiene sus similitudes, por supuesto, con lo que está investigando el juez Bonadio en la ciudad de Buenos Aires. A diferencia nuestra, nosotros hemos podido avanzar mucho más. En el caso tenemos varios exfuncionarios detenidos, le diría cinco. ¿De qué partido político? De la primera línea... Sí, perdón. No, los funcionarios de qué partido político son. Eso es una aclaración fenomenal que me permita hacerla, porque nosotros con mi colega, con el fiscal Iturriós, realmente nos llamaba la atención de que este caso nuestro no hubiese trascendido antes, que hubiese tenido conocimiento a nivel nacional. Y se lo atribuíamos probablemente a los momentos políticos. Nosotros no somos, somos, digamos, especialistas técnicos en el derecho penal. No tenemos contacto de ninguna naturaleza con el poder político, pero como el interregno que nosotros estamos investigando es a partir del 15 de diciembre del año 2015 en adelante, y este es el gobierno de Mario Das Neves, quien fue aliado de primera hora de Mauricio Macri. Bueno, considerábamos que por ahí no era de interés nacional que el caso trascendiera. Es decir, acá nos investigan, en este caso que nosotros estábamos llevando adelante, gestiones anteriores, sino la gestión que actualmente está gobernando la provincia. Usted sabe que el gobernador ha fallecido, y quien lo sucede es el vicegobernador, el gobernador Sioni, que, bueno, digamos, fue un gobierno que en todo momento manifestó su alianza y su, digamos, su buena aventura con el gobierno nacional, con el de Mauricio Macri.